La última vez Tú me dijiste que me odiabas y que pa' atrás no ibas a volver De repente recibí una llama y eras tú otra vez Tú que pensabas que el pobre del mundo se me iba a virar al revés ¿Qué mal te fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora en la vuelta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora en la vuelta se te cayó Estefania Estoy feliz Bunker Record Soy yo la de la vuelta, tu piel anda suelta Ahora hay revuelta, soltera pero hablo no de respuesta Dice que el pasado nunca cuenta pero hasta estoy toro del banco y de la renta Ya llegó mi tiempo Con un cheque semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Con un cheque semanal yo voy a cambiarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora en la vuelta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora en la vuelta se te cayó Cambiando tu cuenta de usuario que va a ser necesario Yo me voy a volver en la sesión de comentarios Pa' que tú no jodas conmigo Está claro que ya somos enemigos Ya llegó mi tiempo Con un cheque semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Con un cheque semanal yo voy a cambiarte La última vez Tú me dijiste que me voy a ver que pa' atrás me vas a volver De repente recibí una llama y eras tú otra vez ¿Tú qué pensabas? Que por el temprano se me iba a virar al revés ¿Qué mal te fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora en la vuelta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora en la vuelta se te cayó